Hola amigos, este es el tutorial rápido de 3D Max Vamos aquí, vamos a Turbo Smooth Porque quiero que se parezca A una cara humana Bueno, así rápido, ahora vamos aquí Vamos a dar un Wrap Un Wrap Map, vamos a seleccionar las vistas Aquí, y con Control Sostenido Vamos a seleccionar las demás caras Seleccionamos las caras Perfecto, listo Tenemos todas las caritas, vamos a dar Open Y aquí Vamos a poner Frente y detrás Ok, listo Ahora tenemos las caras acá, las vamos a girar Las vamos a centrar Las vamos a escalar Para que no se salga nada, no se pierda nada Listo muchachos Ahora Vamos a grabar esta imagen, pero Vamos a hacer un Render Render, aquí como ven, Render 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 de exportación Vamos a Grabar Listo Vamos a ubicar el nombre Vamos a poner un JPG Pueden poner el nombre que ustedes quieran Perfecto Y lo vamos a grabar Vamos a grabar la imagen Yo ya tengo abierto el Photoshop Y en Photoshop Vamos a Abrir la imagen Vamos a darle a abrir Y vamos a buscar El Render que hicimos Abrir Ok Listo Ahora tenemos aquí las caras de referencia Y vamos a Pintar sobre ellas Listo Pintamos sobre las caras Pintamos sobre las caras Que quede todo perfecto No es necesario que quede por dentro Exactamente no Pueden salirse Pueden desbordarse los colores No hay problema Listo Vamos a pintar todo Todo, todo Vamos a pintar todo Vamos bien Eso está muy claro Lo que hicimos aquí fue Buscar la herramienta De modificador Unwrap Luego le damos un Render a la imagen La exportamos Y la abrimos con Photoshop Y esa imagen que tenemos de referencia Vamos a pintar sobre ella Sencillo Ahora vamos a guardar la imagen Guardamos la imagen Le ponen el nombre que ustedes quieran Yo la pongo en el formato JPG Y le voy a guardar Ok Listo Vamos aquí otra vez al 3D Max Minimizamos aquí las ventanas Y aquí Abrimos el editor de materiales O con la tecla B M M De material Y vamos aquí en mapa de bits Canal difuso Mapa de bits Mapa de bits Nos vamos aquí al escritorio Y buscamos la que acabamos de dibujar Listo Ella ya tiene las coordenadas Vamos a arrastrar Y vamos a visualizar Y Le seleccionamos aquí Y quedó la imagen Pintada Así para texturizar Todas las piezas Que ustedes quieran Bueno muchachos Se cuidan Bye Bye Chao raspón Mata Y Mmmm Gracias por ver el video.